Se sancionó el Consejo Deliberante una ordenanza que fue enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, la cual contempla tres aspectos principales. Por un lado, la posibilidad de todos aquellos comercios que estén ubicados en la Ciudad del Dorado y que todavía no cuenten con una habilitación comercial, que puedan acudir al municipio en donde se les brindará asistencia administrativa y técnica para poder contar con esa habilitación, pero lo más importante es que esta habilitación que le vamos a conceder desde el municipio no va a tener costo. ¿Qué quiere decir? Que la ordenanza contempla una exención total de todos aquellos costos que están vinculados a la habilitación particularmente. En este caso estamos hablando de un beneficio muy importante, por ejemplo en el caso de una despensa que está trabajando en un barrio y que hoy para iniciar sus actividades comerciales, entre todo lo que son las inscripciones los distintos organismos públicos, más la inscripción municipal tiene un costo de alrededor de 4.000 a 5.000 pesos, podrán de alguna manera estar exentos de este costo a los efectos de otorgarse su habilitación, podrán adquirir la misma y después sí a partir del mes siguiente empezar a abonar el costo mensual, el cual es de un valor muchísimo más bajo porque normalmente ronda los 250 o 280 pesos mensuales. Lo que queremos con este mecanismo y con esta herramienta es posibilitar y darle la asistencia técnica y financiera para que cualquier emprendimiento que se esté desarrollando en la ciudad de El Dorado, ya sea una despensa, una panadería, una frutería, hoy tenemos la gente que por ejemplo trabaja desde su casa haciendo panificado, prepisa, tortas, todos aquellos que tienen condiciones de poder conseguir una habilitación comercial y de esta manera también permitir al municipio que pueda verificar que las condiciones sanitarias y de seguridad donde se desarrollan estas actividades cumplan con las condiciones que establezca la normativa vigente. Por este motivo invitamos obviamente a todos aquellos que están desarrollando alguna actividad a que se acerquen al municipio, a que consulten por teléfono, en donde vamos a tratar de asesorarlos y ayudarlos para que puedan trabajar tranquilamente, en donde hoy sabemos que muchos de estos comercios trabajan a veces a puerta cerrada con el temor de que pasen los inspectores, de estar pendientes y le van a labrar un acto o una clausura, que queremos nosotros tratar de que todo aquel que quiera desarrollar alguna actividad o algún emprendimiento productivo lo pueda hacer y para eso va a contar con el apoyo del municipio. Por otro lado, para aquellos contribuyentes que ya están regularizados y que están abonando en tiempo y forma sus tributos municipales, hoy estos contribuyentes tenían un beneficio de obtener un 10% de descuento sobre el derecho de registro e inspección de seguridad e higiene. Este es un derecho que pagan todos los meses todos aquellos negocios que están habilitados en el municipio. Si bien esta bonificación es muy importante y una de las más importantes dentro de la provincia, justamente el municipio ha decidido ampliar este beneficio otorgando hasta un 20% de descuento en este concepto para aquellos contribuyentes que están al día con el derecho de registro e inspección de higiene y seguridad. Sabemos que hoy los comerciantes están en una situación complicada afrontando aspectos vinculados a la parte laboral, alquileres, tarifas y la parte impositiva. Cuando muchos organismos y muchos encargados hoy de administraciones de recaudación plantean la necesidad de bajar los tributos, el municipio de El Dorado se ha hecho eco un poco a esta situación y ha decidido justamente por hoy estar bastante ordenados en términos financieros dar la posibilidad de otorgar este beneficio adicional de hasta un 20% para todos aquellos que cumplan en términos con estas obligaciones mensuales. Somos el municipio que ha implementado la mayor bonificación dentro de la provincia y bueno, estamos convencidos de que la mejor manera de ayudar a nuestros comerciantes es bajando un poco la carga tributaria y tratando de ampliar la base de contribuyentes que se encuentran al día con sus impuestos. Así que bueno, estamos muy contentos y convencidos de que estas medidas van a ayudar tanto a aquellos emprendimientos que quieran regularizarse como a aquellos que ya hoy están regularizados y funcionando en nuestra ciudad. La tercera pata que contempla este proyecto o el tercer aspecto importante a destacar de este proyecto tiene que ver con la regularización de las distintas obras construidas en El Dorado. Hay muchas de estas obras que hoy se están destinando a un emprendimiento comercial ya sea porque es una industria, es un comercio hasta las simples construcciones que hacen los propietarios de vivienda que a veces por una necesidad económica hacen un pequeño emprendimiento hacen un local comercial el cual después es destinado para utilizarlo ya sea en un kiosco, en una despensa, en una verdulería del barrio. Todas estas personas podrán tener la posibilidad de regularizar esta obra en el caso de que estas obras tengan menos de 100 metros cuadrados lo podrán hacer solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la confección de un croquis. Este croquis va a ser elaborado por la municipalidad y sin costo alguno para el comerciante que quiera desarrollar su actividad en estos locales. Y para aquellos que tengan una edificación mayor a los 100 metros cuadrados el beneficio va a ser poder declarar la misma con un costo reducido en la alícuota que contempla el derecho de construcción. Este derecho de construcción que va desde el 0.7% hasta el 6% va a quedar en todos los casos igual a la alícuota original que es por un plano nuevo de obra con lo cual la reducción va a una tasa del 0.7% al 1.2%. En estos casos estamos hablando que hay una reducción muy importante sobre todo para aquellos que ya tienen construida la edificación que en algunos casos va del 50 al 400% reducción y lo que promovemos de esta manera es que aquellos que tengan alguna obra sin declarar la puedan de alguna manera declarar al municipio y obviamente simplificar la metodología de la aprobación del mismo pero sobre todo realmente tener una reducción muy importante en los costos administrativos vinculados a la aprobación de esa edificación.